Abril 14. Golpeados hasta el arrepentimiento. Aconteció, pues, que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos y, cubierto de cilicio, vino a la casa de Jehová. Isaías 37.1. Lectura adicional recomendada. Primero Crónicas 21.1-17. La modestia del santo rey Ezequías es maravillosa. Tras haber llevado a cabo numerosas obras ilustres y poseyendo tantas virtudes, el rey no duda en postrarse ante Dios. Por otro lado, el valor y la firmeza de la fe de Ezequías son asombrosos, puesto que nos muestran que el monarca no está lastrado por la tentación de no acudir libremente a Dios, que le ha golpeado con tanta severidad. Apenas hay un hombre entre cien que no murmure si Dios le trata con algún tipo de severidad o que no presente sus buenas obras como motivo de queja, argumentando que ha recibido un trato injusto. Otros hay que, cuando Dios no satisface sus deseos, se quejan de que es inútil adorarle. No vemos nada semejante en Ezequías, aunque es consciente de poseer una piedad fuera de lo común. No se arredra ante la confesión de su culpa. De igual modo, si deseamos aplacar la ira de Dios y experimentar su favor en la adversidad, debemos arrepentirnos y reconocer nuestra culpa sinceramente, puesto que la adversidad no nos golpea fortuitamente, sino que es el medio que Dios utiliza para inducirnos al arrepentimiento. Sin duda, de poco nos servirán el cilicio y las cenizas si no van precedidos por los sentimientos del corazón, puesto que sabemos que los hipócritas no escatiman en ceremonias. Sin embargo, el Espíritu Santo elogia con justicia el ejercicio del arrepentimiento cuando tiene el propósito adecuado. Meditación ¿Murmuramos contra Dios y nos quejamos de Él cuando la enfermedad o la tristeza nos afligen pensando que se propone destruirnos? ¿O acudimos a Él apenados y arrepentidos pidiendo gracia para soportar cualquier aflicción y el perdón por cualquier pecado? Tal como hizo Ezequías, busquemos a nuestro Padre Celestial en todos nuestros problemas, confiando en que los utilizará para hacernos más semejantes a Jesucristo nuestro Salvador, cuyos sufrimientos tuvieron lugar por nosotros y nuestra salvación. Abril 14 Pueda descansar en el cuidado de Dios, si voluntariamente ofreció a su Hijo por ti, ¿podrá olvidarse de ti? Esta es la lógica irrefutable y consoladora de la redención, poderosamente capturada por Pablo en Romanos 8, 31 al 39. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, e incluso resucitó, y está a la derecha de Dios e intercede por los otros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos trata como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ahora, pensar que Dios haría tan grande sacrificio para luego abandonarte desafía la lógica de la redención. Si Dios controló la naturaleza y la historia de tal forma que en el momento indicado Jesús viniera a vivir, morir y resucitar a favor tuyo, si obró por medio de la gracia, para exponerte a la verdad y darte un corazón para creer y, si ahora obra para llevar al universo a un fila glorioso, ¿tendrá algún sentido pensar que Dios fracasará en proveerte todo lo que necesitas, desde tu conversión hasta tu resurrección final? Pablo argumenta que el regalo de Dios en el sacrificio de su Hijo es tu garantía de que Él te proveerá todo lo necesario hasta que seas librado de este mundo corrupto y finalmente estés con Él en la eternidad. No debes cuestionar la presencia de Dios o su cuidado. No debes preguntarte si estará ahí en el momento de tu necesidad. Cuando das lugar a estos temores, estás siendo irracional. Si Él te ha dado a Jesús, entonces te dará todo lo que necesitas. Para profundizar y ser alentado, Filipenses 4, 10 al 20.